El 11 de mayo de 1811 nacían en el seno de una familia de Siam, actualmente Tailandia, los gemelos Chang y Eng. Estos hermanos nacieron con una cualidad muy poco común en los gemelos, nacieron unidos por algo más de 10 centímetros de pecho. Pese al hecho de que sus cuerpos parecían biológicamente independientes, ni tras su nacimiento ni en los primeros años de vida se planteó separarles, por lo que esta pequeña unión les mantuvo juntos durante el resto de sus vidas. En 1829, la casualidad hizo que un explorador americano, que se hacía llamar Capitán Nabel Coffin, se topara con ellos. Coffin, sorprendido por la rareza de los gemelos y debido a lo popular que estaban empezándose a hacer en aquella época los circos humanos, no dudó en hacerles un contrato, con el que viajarían por primera vez fuera de Siam. Las exhibiciones comenzaron en Inglaterra, aunque al poco tiempo la creciente popularidad les hizo desplazarse hacia Estados Unidos. Tres años después de su llegada a Norteamérica, los hermanos decidieron deshacerse de los servicios de Coffin, comenzando su carrera en solitario. En tan solo seis años de carrera, los gemelos consiguieron reunir una pequeña fortuna, dinero con el que decidieron retirarse al condado de Wilkes, en Carolina del Norte. Fue entonces cuando comenzaron a barajar la posibilidad de su separación, aunque no encontraron médico que se aventurara a hacérselo. Sin poder llevar a cabo su separación, decidieron continuar con su vida, obtuvieron la nacionalidad estadounidense y adoptaron el apellido Banca. Justo por aquella época, los gemelos conocieron a dos hermanas, quienes no estaban unidas y con las que se casaron. Los hermanos vivieron conjuntamente con sus esposas en un rancho con unas plantaciones en la que tuvieron contratados varios esclavos. Cada uno de los hermanos tenía su casa en un lado del rancho, por lo que tuvieron que llegar al estricto acuerdo de vivir por periodos de tres días en cada una de las casas. Pero lo más sorprendente de todo es que a lo largo de su vida llegaron a tener un total de 22 hijos. En su rancho, con la excepción de algunas giras circenses para recuperar el dinero perdido durante la guerra civil estadounidense, vivieron el resto de su vida. El 17 de enero de 1874, Chang moría junto a su hermano. Pese a que un médico le propuso en aquel momento la separación, En la rechazó, muriendo a las pocas horas. En las giras que hicieron a mediados del siglo XIX por Europa, junto a Pity Barnum, adoptaron el sobrenombre de hermano siameses, en ahora su país de origen, Siam, siendo esta la razón por la que se conoce a día de hoy como gemelos siameses a los que nacen con esta pequeña deformación.